Estamos de regreso con más amigos y en este caso con nuestro segundo invitado del día de hoy, el ingeniero Carlos Serrano Bonilla, candidato a la Viceprefectura del Guayas por el Partido de la Revolución Ciudadana. Ingeniero Serrano, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Lizovsky le saluda. Bueno, buenos días. Agradezco la oportunidad. Un saludo a todos los guayasenses, a quienes nos ven y nos escuchan por este medio. Un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy en este espacio para informar a la ciudadanía. Y precisamente sobre el tema coyuntural político nos encontramos a puertas de las elecciones seccionales y particularmente despierta esto gran interés y expectativa en la provincia del Guayas, más aún cuando se está viviendo un clima de inseguridad y tantos otros problemas a nivel social y económico que afectan a los pobladores de la provincia del Guayas. En ese sentido, y antes de comenzar con el plan de trabajo, ¿quién es el candidato Carlos Serrano? Bueno, Carlos Serrano es ex concejal del Cantón San Borondón. Yo vengo de un cantón netamente agrícola, así que sé lo que pasa en la provincia, sé las necesidades. No somos nuevos en política. Venimos caminando junto a Marcela Guiñaga hace siete años por la provincia. No solo aparecemos en época electoral, sino realmente hemos estado todos estos años caminando por los recintos, por las parroquias, por las cabezas cantonales, por las ciudades, con experiencia en la parte rural. Y hoy, siendo el binomio de Marcela Guiñaga aceptando este lindo reto por mejorar las condiciones de la provincia. Como usted lo dijo al inicio, condiciones lamentables, lo que vimos el día de hoy, con inseguridad. Usted le preguntaría a la gente qué le preocupa o qué quiere. La gente le dice, le preocupa la inseguridad. Quiere que estar en una ciudad, en un cantón seguro, donde puedan salir a caminar tranquilos, sin que les roben, sin que los asalten, sin que los maten. Es lamentable lo que pasa hoy en nuestro país, pero bueno, para eso estamos, para mejorar las condiciones de vida de nuestros guayasenses. Ahora, una de las situaciones que más se discute con respecto a las elecciones que se vienen es precisamente el tema de las competencias de las administraciones seccionales. Como bien lo sabemos todos, la preocupación principal de los pobladores del Guayas es la seguridad. Sin embargo, vemos también que a raíz de la aparición de ciertas normativas se ha limitado un poco la competencia de las administraciones seccionales precisamente para intervenir en materia de seguridad. O al menos eso es lo que se alega. ¿Considera usted que existe un campo de acción amplio para las administraciones seccionales y específicamente para la administración prefectural para poder obrar en pos de una mejor seguridad en la provincia de Guayas? Mire, el contacto es muy claro. Nosotros como competencia directa no lo tenemos, pero sí el de coordinar. Y cuando lleguemos a la prefectura junto a Marcela Guiñal, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros coordinamos con todo el consejo provincial, un consejo provincial conformado por alcaldes y presidentes de juntas parroquiales, un gran plan provincial. Hoy usted le pregunta a la actual prefecta cuál es el plan de seguridad provincial y no lo tiene. Así que trabajaremos un gran plan de seguridad provincial junto a los alcaldes. La primera acción es convocar a un consejo de seguridad provincial y exigirle a este gobierno seguridad. Muy aparte de esto, la ciudadanía no se siente representada por esta prefectura y necesitamos hoy en día de en Guayas una voz fuerte que le diga al gobierno y que le exija seguridad ciudadana para los guayasenses. Hay cantones pequeños realmente que no tienen o tienen pocos policías, tienen poca capacidad, tienen patrulleros dañados, UPC en mal estado. Así que hay que exigirle, decirle o preguntarnos dónde está el gobernador, que es el representante del gobierno de la provincia. Es decir, eso le falta. Hoy usted habla con la gente y no se siente representada por esta prefectura que necesitamos una voz en Guayas que levante la voz y que le exija a este gobierno seguridad ciudadana. A propósito de aquello, eventualmente, ¿cómo se esperaría encontrar la prefectura? Bueno, hoy, por ejemplo, usted se mete para revisar el plan vial de la prefectura y está en el 2016. No sabemos cuánto ha ejecutado el presupuesto de esta prefectura actual. Sabemos que hay un tema de un rubro importante de egresos en tema del dragado, aproximadamente 50 millones. Sabemos que se viene una revisión de concesiones en el 2026, pero necesitamos transparencia. Eso es lo que la gente le exige también, ¿no? Hoy usted se mete a la página web de la prefectura y hay muchas cosas que no se encuentran. Así que, bueno, cuando viemos con Marcela Guiñaga de la prefectura, pues uno de nuestros ejes es el empoderamiento ciudadano y esto corresponde también a dar las cifras claras a la ciudadanía, que nos debemos realmente a los guayacenses. Hoy la gente te pide transparencia y creemos que no hay total transparencia en esta gestión de esta prefectura actual. Concretamente sobre aquello, ¿cuáles son los ejes principales de su plan de trabajo? Y coméntenos también un poco cuáles son las competencias específicas que tendría usted como viceprefecto eventualmente. Bueno, como viceprefecto el COTAD es claro, ¿no? Las funciones, las representaciones las da, en este caso, la prefecta. Me las da la prefecta. Y nuestro plan de trabajo es simple, basado en cinco ejes. El primer eje es el de impulsar la diversificación productiva para generar empleo. El segundo es el de infraestructura vial, riego y fomento al turismo. El tercero es el de empoderamiento ciudadano, como lo dije antes. El cuarto es la gestión ambiental, que es importantísima y llamando con toda la producción de guayas. Y el quinto, pues es la parte que a lo mejor siempre se olvida en la parte rural, es la parte social. Hoy, yo que camino, vengo caminando muchos años en la parte rural, nos encontramos con muchos hermanos con capacidades especiales que no son tomadas en cuenta, con mujeres que no son tomadas en cuenta. Tenemos un gran plan que Marciala lo va a presentar en los próximos días, que se llama Cuidando a Nuestras Cuidadoras. Aquellas mujeres del sector rural que cuidan a sus hijos, que cuidan a sus hijos con capacidades especiales, que cuidan a sus padres. Y nos preguntamos, ¿y quién las cuida ellas? Es decir, la prefectura se va a encargar de esas mujeres que son el eje en su hogar. Nadie se preocupó por ellas, así que tenemos un gran plan social. También en la parte deportiva, en la parte cultural. Hoy en día, esta prefectura actual cerró las escuelas de fútbol. Se habla de prevenir a los chicos, a los jóvenes de las drogas, para que no pase lo que está pasando hoy. Y esta prefectura actual cerró las escuelas de fútbol. Y más de 15.000 niños en toda la provincia se quedan sin hacer deporte. Es decir, cuando lleguemos a la prefectura, el próximo 5 de febrero, vamos a recuperar las escuelas de fútbol. Cultura y arte para los jóvenes de nuestra provincia. ¿Cuál debería ser la proporcionalidad entre la inversión en programas de fomento a la producción, sobre todo agrícola, en la provincia del Guayas, simultáneamente con la inversión en programas sociales? ¿Cómo usted lo menciona, una de las aristas dentro de lo social, sería quizás prevenir que más jóvenes continúen cayendo en el tema de las drogas? Mire, creo que su pregunta es muy acertada. Nos preocupa, hay muchos temas. El primero, el fomentar la producción en la parte rural. Nuestras competencias, lo dice el Cotán, es muy claro, en la parte rural. Y vamos a fomentar la producción agrícola. Hoy usted le pregunta a los agricultores, ¿cómo se sienten? Ellos dicen que se sienten abandonados, que se sienten solos, que no hay políticas públicas de este gobierno, que esta prefectura también los tiene abandonados, más los caminos vecinales. Hoy esta prefectura, por ejemplo, entrega semillas. Pero no sabemos si esa entrega de semillas ha mejorado la calidad de vida del agricultor. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Es impulsando la diversificación productiva para generar empleo. ¿Pero cómo? Con innovación, con tecnología, con acceso a créditos, con ese acompañamiento, esa rotación de cultivo que hace falta. Que ya lo están haciendo, déjeme decirle, lo están haciendo en muchos cantones, pero lo están haciendo solos. Y es ahí cuando ellos, por no tener ese acompañamiento, comienzan a perder su dinero. Cuando comienzan a perder su dinero, pues nuestros hermanos agricultores comienzan a abandonar el campo porque no les es rentable. Le pregunto hoy en día a usted al agricultor, y el agricultor le está diciendo que está trabajando pérdidas, o que está trabajando tablas. Es decir, después de cinco meses de producción, sale tabla, ni ganan ni pierden, pero se siguen deudando. Entonces, hay que hacer ese acompañamiento, fomentar esa producción, que es importantísima. No olvidar que fueron nuestros hermanos agricultores los que jamás se detuvieron en la pandemia e hicieron que los alimentos lleguen a nuestra mesa. Así que hay una gran deuda con nuestros agricultores. Es decir, fomentar la producción es importantísima y está dentro de nuestros ejes. Entonces, el primer eje de nuestro plan de trabajo. Hay una situación interesante a nivel de la producción agrícola y es precisamente que gran parte de los problemas que han venido manifestando los agricultores a lo largo del tiempo tienen que ver también quizás con el excesivo abuso en la intermediación para poder sacar el producto agrícola a los mercados y específicamente posicionarlo en la cadena de valor que va a permitir eventualmente que esto llegue a un consumidor final. Una de las estrategias que en algún momento surgió para poder frenar el tema de la intermediación fue la cooperativización entre pequeños productores. ¿Cuál sería una de las aristas que fomentaría la administración seccional para propender a una integración de los pequeños productores y de esta manera precautelar que tengan un ingreso digno y quizás un buen resultado de su producción agrícola? Sí, usted ha sido muy claro. Aquí la intermediación en la parte agrícola es clave. Los intermediarios quizás son los que se llevan la mayor parte de la utilidad de ellos. Ellos son conscientes de eso. Pero yo creo que pasa por un tema también de capacitación. Nosotros también vamos a capacitar a nuestros productores para que ellos también vean, busquen nuevos mercados. Un tema también de prevención. Nosotros también hacer estas ferias inclusivas como la hacen en otras prefecturas. Es decir, que los guayacenses consumamos lo que se produce en Guayas con estas ferias para que el producto llegue directamente al consumidor final, llegue a una percha de un supermercado. Nosotros vamos a apoyar mucho esas acciones para tratar de ayudarlos y que su margen sea mucho más alto. Porque realmente cuando entran los intermediarios son aquellas personas que se llevan la utilidad. Hoy usted conversa con los agricultores y muchos extrañan las unidades de almacenamiento donde se regulaba el precio y ayudaba a que tenga mayor margen el agricultor. Hoy no pasa eso. Lamentablemente, vuelvo y repito, no hay políticas públicas de este gobierno a favor de la agricultura. Así que, vuelvo y repito, hay mucho que hacer. Nosotros estamos conscientes y sabemos lo que pasa. Vengo de un cantón agrícola como San Brondón. Sabemos lo que pasa en San Brondón y en todos los cantones. Las necesidades que pasan en mi cantón son las mismas que pasan en Yahuache, en Juján, en Milagro. Es decir, hoy no solo el agricultor de arroz, sino los pacateros, cañicultores, ganaderos, camaroneros, todos tienen problemas que hay que ayudar y que fomentar la producción en la provincia de Uruguay. En cuanto al funcionamiento de los servicios que brindaría la prefectura a nivel de lo social, vemos que quizás uno de los intereses principales de la ciudadanía sería que todo lo que tenga que ver con las administraciones seccionales funcione adecuadamente y los trámites sean céleros, oportunos y exista quizás una accesibilidad para todo el mundo. ¿Cómo se podría llegar a garantizar esto en un mundo que se está volviendo cada vez más digital? No, mire, es fácil. Primero, acercando la prefectura como institución a la gente, que hoy no pasa. Hoy tenemos una prefectura que está en pleno centro de Guayaquil. Nuestras competencias están en la parte rural. Es decir, cuando quieren hacer algún trámite tienen que venir del Empalme, del Balsar o de Naranjal, de Balao, a Guayaquil a hacer algún trámite con el riesgo de que le roben, de que lo asalten. Así que acercar la prefectura a la ciudadanía, eso está dentro de nuestro tercer eje que se llama empoderamiento ciudadano. ¿Por qué no, por ejemplo, la dirección de fomento productivo acercarla a Daule como capital arrocera? Es decir, esas cosas no se hacen y eso vamos a hacer, acercar a la gente. Hoy usted le dice a la gente qué quiere la prefectura, caminos vecinales, quiere fomento productivo, quiere riego. Tenemos que acercar la institución hacia la gente, hacia los agricultores, a la parte rural, donde, vuelvo y repito, hay mucho que hacer todavía. Ingeniero Carlos Serrano, candidato a la viceprefectura del Guayas por el Partido de la Revolución Ciudadana. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía. Que tenga un buen día. Gracias, muchísimas gracias.